Ayer mencionaba el gobernador de que cuando recibió el gobierno no había policías estatales prácticamente, estaba en el desamparo la gente en Veracruz, todo era pura demagogia, no había elementos y aún con el número de nuevos elementos que se han incorporado a la policía estatal en Veracruz, siguen siendo menos que el número de elementos de la Guardia Nacional que se tienen en Veracruz, porque estamos dándole un trato especial a Veracruz. Aquí ayudó mucho también, tratando el tema, el que se haya tomado la decisión por parte del Congreso local de remover al fiscal que había, que es un poco lo que estamos sugiriendo de manera respetuosa a las autoridades de Guanajuato, porque el fiscal en Guanajuato lleva 11 años y está nombrado para 19 años y miren el resultado.